Policía no Veniendo para, tirado por el poder Policía no, policía no, policía no La policía no La violeta en la sangre, no se espera en la calle Policía no, policía no Policía no, policía no No, 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 no Policía no, policía no, policía no La policía no Antipolítica Mañana hay elecciones, eh Aquí hay un presidente de mesa que... ¿Dónde está? Santi, Santi Antipolítica Todos le seguían sin saber la razón Después de un tiempo, a todos han inquietado Yo me cago, 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 cago en la política ¡Ajá! 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 Mil, 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 Mil! Todos le han quedado mas aquí en la ciudad ¡Un pueblo, dosanz, una víctima más! ¡Tocosnadesimos! ¡Tocos kares matar ¡La azucía no sencita de la putole society! ¡Vamos! 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 ¡Somos la viga la criminal! No me la hagáis, ¿eh? ¡Sube un poco, Chubat! ¡Hestoria! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Guerra Destrucción Cuando las industrias ya no puedan producir Cuando haya que matar, vamos a sobrevivir Guerra Destrucción Cuando las industrias ya no puedan destrucción Cuando el hambre y la miseria sean universales Guerra Destrucción SACHA 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 ¡Sácala! ¡Sé que saca! ¡Sé que saca! ¡Puede para poder seguir! ¡Qué futuro, qué futuro, qué futuro! ¡Que nos vemos entregar ¡Es todo va a sergiveguarras! ¡Los bello de la cobencia! ¡Nadie nos puede parar! ¡Qué futuro, qué futuro, qué futuro! ¡Qué futuro! ¡Qué futuro! ¡Qué futuro! ¡Qué futuro! ¡Qué futuro! ¡Cuando no acabará! ¡Nos tenemos que matar! ¡Una guerra es un gran! ¡Qué futuro! 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 ¡Grito de España! ¡Grito de España! ¡Grito de España! ¡Grito de España! En la plaza, en el torrente de Tala. ¡Quietos falla! ¡Echo, se me viola! ¡Quietos falla! ¡Echo, se me acabó! ¡Me miré, que hay descontrol! ¡Ventaré y concedor! ¡Que hay en el descontrol! ¡Decontrol! ¡Quietos falla! ¡Echo, se me acabó! ¡Ventaré y concedor! ¡Quietos falla! ¡Echo, se me acabó! ¡Quietos falla! ¡Ventaré y concedor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!